bueno gente yo soy un jpr un nombre más aquí en fortnite bueno gente hoy les salimos una nueva tienda de hoy 8 de febrero del 2022 bueno gente salieron nuevas skins por la grabación de boba fett el libro de boba fett bueno yo iba a hacer un vídeo en youtube diciéndole que iban a salir cositas antes de que saliera eso que podría salir hoy o mañana cositas de boba del libro de bofe como el baile puede ser luca y boker o anakin o la fenex chan pero no me parado no me esperaba que la otra persona jefe también tuviera esquina así que salieron la esquina vamos a verlo pero por el lote el lote de casa recompensa me encanta que yo me sé la referencia fenex chan si vas tras ella no verás otro amanecer literalmente me encanta el abismo de la serie ahora tiene un estilo sin el casco pero está bien sello de mito saurio no no te la puedo creer ahora que veo el sello es el sello mandaloriano y yo mismo dije porque bueno si ustedes ven donde estaba la miniatura entre comillas pues este cuando estaba boba fett o el traje me voy a enseñar pero con el traje de boba fett tiene un símbolo ahí si ustedes ven en el codo izquierdo ven un símbolo que es el símbolo mandaloriano que lo tiene mandalorian pues es la misma mochila pero en color rojo creí que iba a estar en azul ya que el logo cuando yo lo puse tan azul pero no importa tan rojo y buenardo uso símbolo demanda lo mandalorian y su gente como te lo está diciendo sabe mismo de descripción te está diciendo lo que yo te digo después cómo se llama este car santa yo lo vi en la serie es mamadísimo un gladiador convertido en un cazarrecompensa gar santán es uno imponente woki de pelea en negro yo lo vi en serio es igualito después símbolo de de clan hut que también un símbolo una marca que identifica aquellos afiliados al canal después nave de frente de fracción tan mortal como su dueña está mortal como su dueña y después después el baile una un mantra mandaloria el camino así es el camino se pero tiene diferentes voces está el camino así español latino pero está también las otras así que el lote cuesta dos mil trescientos la que cuesta mil quinientos el hombre también el baile el camino así es cuesta doscientos pavos y en la delta 800 después vuelve obviamente si salieron nuevas cosas del libro de boba fett pues tenía que volver boba fett pues el lote boba fett no me acuerdo cuánto costaba no me voy a ver cuánto cuesta dos mil trescientos que cuesta lo mismo que está aquí que siendo sincero si a ti te gusta mucho la skin de stauer o te gusta más yo te recomiendo más el de cazarrecompensa no es que no esté bueno el de boba fett sino que como te trae dos skins y te trae entre comillas más cosas o no depende como tú sea después la skin cuesta mil quinientos la delta creo que dos mil doscientos pavos y la vara gafi cuesta ochocientos pavos después la trump trooper imperial vuelve mil quinientos pavitos y lado oscuro 200 pavito y el wish que te da delta no lo tengo no veré si me compro de vuelta la esperanza a la galaxia y no salieron más cométicos de stauer creí que van a salir otros cométicos de vuelta de stauer otro porque hay una delta específicamente que es de saber de la nueva generación de las películas que habían lanzado colaboración con fortnite pero no volvieron no sé si vuelvan pronto veremos a ver después bueno de todos los días pues tenemos el pueblo y pueble rino pueble rino que hace poco pues volvió la mujer pero bueno tenía que volver el hombre que éste era una de la skin 800 que más tiempo llevan sin salir porque en el capítulo 2 no sé en qué temporada creo que fue las 6 yo hice un ranking que fue mi primer ranking de skin y ésta era una de esta skin que todavía en ese tiempo que hice el ranking fue todavía era una de las más que llevaba sin salir pero ahora ha vuelto dice arma arremangate y ponte a cosechar enemigos 800 pavitos de pelati caso ha devuelto la tienda no te detengas después cometa de combate supera un una astucia a la competencia creo que una delta entre comillas pero sí porque pasaron mucho tiempo sin venir porque bueno nunca lo había visto después sentadilla con patada no te no te saltes al día de las piernas que hay ese baile también haber pasado tiempo después pasos finos hay que desmayar que desde que se desmaye después de la paz abajo que me lo regaló fernan que bajen a tu nivel después bueno todo esto ya lo había dicho que era el amor en el aire todo lo de bueno de cubo de san valentín se queda lo otro se fue saber la otra skin no me acuerdo cuál era la otra king creo que eran las de marshmallow o la de marshmallow verso se fueron aquí estaba el paquete que a mí la otra tienda creo que no me dejó verlo que bueno costaban 20 dólares antes pero ahora cuesta en 16 pero con el nuevo precio y eso así que nada gente que le parece la tienda yo le voy a dar un 10 de 10 porque bueno no me esperaba esto si me esperaba el baile me esperaba otra skin pero no esperaba a esta skin de software y todo es sincero yo soy bien fanático de esta web y de sus aquí igual que marvel pero siento que marvel si quería siento que es big game como que si sacan muchas colores de marvel porque es la más que ha vendido pero la segunda que me han vendido es esta web y tras que la segunda en el blog compañía o voy a decir esta web es la más que venden dinero sacan bien pocas skin y si vamos a contarla pero cuenta eso con marmer marmer tiene 20 y algo y tiene hasta un pase hecho de esta web y bien pocas este skin de sabor sale y cuando salen uno se emociona porque uno es fanático obviamente uno quisiera un dar vader un look que no no viván pero veremos a ver si pronto salen por la serie de hoy van y más cositas así que nada gente pero a ver que te dé la tienda yo le di un 10 de 10 fue una gran tienda y nada no me esperaba esta skin así que nada gente esta fue la tienda de hoy y nada gracias por todo bye bye